y bienvenidos a este nuevo vídeo hoy vamos a hablar de Lizzie Mika que hace ver su cambiamento desde la primera temporada a la segunda temporada hace ver su cambiamento físico y que va a darlo todo siempre y siguiendo miren el cambiamento guau antes y después como piensan que es está bien el próximo vídeo chao y Gracias por ver el video.